Es pecado. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, Jen Macias Kitchen. Hoy día es un día especial para mí y para mi esposo. Vamos a tener una comida romántica. Cuando yo pienso en algo romántico, una comida romántica, siempre pienso en pasta. Así que dije, no hay día mejor para hacer una receta nueva que está súper viral en TikTok y en todas las redes sociales. Se trata de la pasta feta, pero no vamos a hacerlo con queso feta, sino con ricota y con algunas cosas más así. Así es que quédense para ver que nomás pongo a mi versión de esta pasta tan popular, tan viral y tan exquisito. Vamos. Esta receta es súper, súper riquete, fácil y necesitas pocas cosas. Lo que sí necesitas es bastante queso. Yo voy a usar todo este bloque de queso ricota. Encima de eso voy a poner un poco de queso en crema. ¿Por qué? El queso ricota tiene muy poca sal. Esta receta originalmente va con queso feta, que es alto en sal. Pero el queso ricota, pues a mí la verdad me gusta mucho más, pero tiene poca sal. Entonces vamos a añadir eso y un poquito de algo que ya verán al último. Lo primero que necesitan son sus tomatos cherry o este tomato, este tomato, ah, tomato. Este tomate que en inglés we call grape tomato o es una, es como la mitad de un tomate normal y un tomate cherry. Es un poquito más grande. A mí personalmente me gusta más. De ahí necesitas perejil y un poco de apio. Todo fresco, por favor, nada seco. De ahí necesitas un poco de sal, pimienta. No, no es sal Himalaya, es, ah, ay, se me fue el cerebro, espérate. Un poco de ajo en polvo y paprika. Y eso es todo. Vamos a tomar nuestro recipiente. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a poner nuestros tomatitos. Perfecto. Se fue eso. De ahí tomamos nuestro queso y le ponemos en la mitad. Ya. ¿Saben qué? No. Primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un poco de aceite de oliva y vamos a mezclarlo súper bien. Un poquito, no mucho. Pero sí, pero sí, un poco de aceite de oliva extra virgen. Y de ahí sí, vamos a coger nuestro queso y le ponemos en el centro y voy a lavarme las manos. Espérense tantito. Ya. Ahora, la siguiente cosa, vamos a poner nuestro queso crema. Vamos a poner directamente encima. Vamos a poner directamente encima. Esto va a ir al horno. Por unos 20 a 30 minutos. Entonces, el queso se va a derritir. Y el rato de secarle, vamos a mezclarle con el tomate. Riquísimo. Y luego, mientras esto está en el horno, vamos a hacer la preparación de la segunda, de la otra parte, de la receta. Ya. Esto quedó ahí. Muy bien. Vamos a poner un poquito más de aceite de oliva. Ya. Ponemos esto a un lado. Porque vamos a picar el apio. Y... I'm going to call it basil. Basil. We're going to put some parsley and basil. Albacca. Sí, vamos a poner un poquito de hojitas de perejil y albahaca. A mí me encanta el perejil. A mi hijo y a mi esposo igual les encanta. Entonces, vamos a poner bastantito. Vamos a hacer un rollito de esto. Incluyamos unas hojas de albahaca. Esta frescura, créeme, it's unbeatable. No se puede comparar la frescura de las hierbas. Frescas. Que vive la redundancia. Ya. Muy bien. Vamos a picar. Algo que me olvidé es precalentar el horno. Vamos a ponerle medio alto. Alto. En más o menos 200 grados centígrados. Si tú haces Fahrenheit o Fahrenheit, sería de 400 a 420 grados. Pues creo que está bien. No soy matemática. No tengo idea. No pretendo saber de esas cosas. Solo calculo a rough calculation. Un estimado. Un estimado. Ya. Esto va a ir encima. Primero. Vamos a poner nuestros ingredientes. Vamos a poner la sal. Bye. Cuando esta receta se hace con el queso feta, no debes poner mucha sal. Si tú quieres usar queso feta o solo queso crema, hágalo. Igual queda riquísimo. Con el queso crema solo. Si no usas otro queso, queda un poquito agrio. Con el ricota se balancea todo eso. Ya. Pimienta. Todo queda mucho más rico. Mira qué belleza. O sea. Ya. Vamos a poner paprika. Ya. Más por el color. Porque en sí la paprika no le da, no le aumenta tanto el sabor. Ya. Y ahí fue. Encima de esto vamos a poner un poco, no todo. Vamos a reservar una parte para cuando esto ya esté. Ya. Y ahí fue. Vamos a esperar unos minutos hasta que el horno ya esté calentado y... She goes in. Antes de olvidarme, mientras esperamos que el horno ya esté calentado, este video va en dos partes. Porque voy a hacer la comida principal en el primer video y el postre en el segundo video. Así que... Stay tuned in. Wait for it. It's coming. Esperen. La próxima semana... Semana. Verán lo que hago de postre. Así es que puedo hablar. Cocinar puedo. Hablar muchas veces no. Veamos si es que está... Satisfactorio. Así que... She goes in. Entonces yo voy a ponerle el timer, la alarma para 20 minutos, porque a los 20 minutos le voy a chequear. Algo que podemos hacer hasta mientras es... Vamos a sauté and onion. Sauté and onion. Vamos a hacer un pequeño refrito de cebolla con ajo y aceite de oliva. Todo muy sano. Bueno, pues, en lo que teóricamente podemos decir con una cosota de queso, ¿no? Ok. So. Y picamos. Ok. Vamos ahora sí a la cocina. Let's go to the stove. Muy bien. Vamos a hacer este pequeño refrito. Un poco de aceite de oliva. No vamos a poner sal. Normalmente a mí me gusta sazonar cada cosita poquito, poquito, poquito. Pero, esta vez no voy a hacer eso. Ok. Vamos a cocinar estos a llama baja. No queremos que se quemen, sino a llama baja. Tenemos bastante tiempo y queda riquísimo. Cuando estos, cuando les das tiempo para cocinarse. Lentito. Ya. Muy bien. Ok. Aquí tengo el agua calentándose para el fideo. Sí. Vamos a poner fideo. Obviamente es pasta, ¿no? Ajaj. 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 Voy a poner bastante sal. Al fideo le encanta que le pongas bastante sal en el agua. Así se cocina más rico. Pero, yo nunca pongo aceite. Nunca pongo aceite en el agua cuando hago fideo. ¿Por qué? Cuando tú haces eso. Ajaj. Y se usé el mismo cucharón y ahora en cebolla, no me importa. Todo va al mismo lado. Cuando pones aceite en el agua, cuando vas a hacer el fideo, entonces impides que la salsa se peguen bien al fideo. Y en esta receta necesitas que la salsa se adhiera bien al fideo. Ay, es riquísimo. Entonces, esperemos que esto se termine de calentar y vamos a dejar que esto se cocine. 33, 32, 31. Quiero probar. Quiero ver cómo está. No voy a probar aún, pero voy a hacer algunas cositas más. El fideo ya se está haciendo. Le puse a llama baja. Pero ya está esto casi al dente. 12, 11. Ya, ok. Got it. Vamos a sacarle. Uh, la la, mamá. Claro, el tomate todavía falta. Le falta todavía, pero quiero... Voy a romper el queso. Voy a romper el queso. Porque él sí espera esto. El queso ricota toma más tiempito para derretir. Uy, pero huele fantástico. Y vamos a romper un poco algunos tomates. Algunos ya están casi. Otros están un poquito más duros. Aquí vamos a poner un poquito de leche en crema. Como yo no uso mucho leche en crema, yo solo compro así. Y esto es todo. Ok. She's empty. Pero justo lo que yo necesitaba. Just what mama needed. Oh, yeah. Ok. Voy a volver a poner esto al horno. Unos minutos más. Y de ahí... Si es que no está en el punto que yo quiero cuando salga, yo ya sé qué hacer. Así que ahí vamos. Casi. Casi me olvido. Vamos a poner la cebolla. Vamos a sacarla ahorita. Me dio un facial eso. Y apaguemos el horno. Ok. Veamos. Pues la verdad yo lo dejaría tal cual. Está un poquito grumoso. Pero hasta aplastar todos los tomates y mezclarle. Está riquísimo. Pero igual quiero probar otra cosa. Yo ya hice esta receta con queso crema. No lo he hecho con queso ricotta. Así que también estamos experimentando hoy. Vamos a hacer... Vamos a licuar la mitad. Y no voy a poner leche ni nada de eso. Voy a poner un poco del agua del fideo. Da un sabor riquísimo. Pruébenlo. Funciona. Recuerden, esa agua tiene salsita. Y es sabrosísimo. Es algo que yo siempre hacía. Cuando yo hacía mi salsa de tomate para pasta. Siempre ponía en la salsa un poco del agua del fideo. A mí me sabía riquísimo. Pero pensé que yo estaba loca. Que nadie más hacía. Hasta que empecé a ver un montón de personas que lo hacían. Y dije, ja, ja, ja. No soy la única. Ok. Ahí fue. Y ahora sí. Let's blend this. Ok. Esto ya está licuado. Antes de meterlo, vamos a aplastar nuestros tomatitos. Y vamos a mezclarlo con el queso que no está licuado. ¡Aplástate! Oye, está vivo este. Ahí fue. No te me vas a ganar. No me vas a ganar. Van a decir, esta mujer sí está loca. Así que le habla a la comida. Y sí, siempre hablo a la comida. A mi teléfono. A la computadora. Después de un día de trabajo, le agradezco a mi computadora por haberme ayudado a cumplir mi día laboral. ¿Estoy loca? No sé. No sé, pero bueno. Así soy yo. Ya. Ay, Dios mío. Está pero riquísimo. Tienen que hacer esto. Prométeme que van a probar esto en su casa porque vale la pena. Ok. Siguiente cosa. Vamos a poner nuestro tallarín. Yo hice lingüini. Fideo largo, como en muchos lados se le conoce. Puedes usar cualquier tipo de pasta, pero este es el que a mí su chef, mijito, le encanta. Así que vamos a usar este. Y vamos a ponerle todo. Mix out. No. La primera probada, la chef. La chef tiene derecho a la primera probada. Miren eso. Miren esto. Estoy muy emocionada. Wow. Wow, wow, wow. Ok. Vamos a irle mezclando. Pueden ustedes ponerle más fideo si quieren. Si les gusta a ustedes un fideo un poco más seco. A mí no me gusta nada seco. Todo el arroz, todo, todo, todo. Tiene que tener su, 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 su algo, ¿no? Nada seco. Y lo mismo con el fideo. Vamos a poner un poquito más de esto. Pues no poquito, todo. Vamos a ponerle todo. Y arregue. ¿Really? Está buenísimo. Ok. Vamos a poner un poquito más de... Ajo. Pite más de sal. Pimienta. Y paprika. Y vamos a poner un poquito más de hierbitas. Pero quiero hierbitas más pequeñas. Luego las más grandes voy a poner encima como un garnish. Garnish. Decoración. Garnish es decoración en English. And we mix. Y mezclamos. Oh my word. Huele riquísimo. Creo que a mi esposo sí le va a gustar. Esta cena romántica. ¿Qué dicen? ¿Qué creen? ¿Les va a gustar? ¿Les va a gustar? Sí. Ok. Ahí fue. Un poco de todo. Un poco de linguini. Un poco de queso. Ay, ay, ay. No. Esto es pecado. Miren eso. Wait. Wait, sir. Wait your turn. Y a little garnish. Un poquito de decoración. O sea, hello. Se me fue mucho. Vamos a probar. ¿Listos? Yo estoy lista para probar esto. Mmm. Mmm. Yummy. It's so good. Está buenísimo. Mmm. Ok. Esto queda en el record. Wow. Disculpen. Quizás no sea muy ladylike. Pero me voy a comer otro pedazo. Mmm. Mmm. Mami. Mami. Todos los sabores están frescos, elevados, están suaves, está perfecto. Hagan esto si vives solo. Hazlo para tu esposo, para tu esposa, para tu novio, para tu novia. En cualquier ocasión, para una ocasión especial, o para cualquier día de la semana. Es fácil y rico. Es muy difícil que te vaya mal con esta receta. Así no seas un chef. Así no tienes idea de lo que estás haciendo en la cocina. Haz esto y van a creer que tú eres un genio. Espero que les haya gustado. Copien la receta y si es que lo hacen, comentenlo abajo. Y no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal, para yo seguirles haciendo más contenido como este. También no se olviden de tocar la campanita abajo para cuando yo haga más videos, les llegue el titín. Nos vemos en la siguiente parte de este video donde les muestro cómo hago yo el postre para esta cena romántica. Chao.